Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca mi vida con tu gusto a miel Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo